Una vez, una vez quise volar sin tener Sin ver a las ningunas Una vez, una vez quise volar sin tener Sin ver a las ningunas y el viento Y el viento me fue a arrojar a la orilla A la orilla de la laguna Y el viento, el viento me fue a arrojar a la orilla A la orilla de la laguna Y que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para Guerrero Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para Guerrero Y esto va para Vicente de Guerrero Y Coaxaca, váyale La paloma, la paloma que me quiera ha de ser Ha de ser de alas azules La paloma, la paloma que me quiera ha de ser Ha de ser de alas azules ¿Para qué? Para que me dé cariño Sábados, sábados, domingos y lunes ¿Para qué? Para que me dé cariño Sábados, sábados, domingos y lunes Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para guerrero Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para guerrero Este es el sabor de musical sonoras Una vez, una vez que sé volar sin tener Sin tener a las ningunas Una vez, una vez que sé volar sin tener Sin tener a las ningunas Y el viento, y el viento me fue a rojar A la orilla de la laguna Y el viento, y el viento me fue a rojar A la orilla de la laguna Y que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para guerrero Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Y voy para Guerrero Y con las palmas para arriba, las palmas para arriba Las palmas para arriba, las palmas para arriba Súbela, súbela, súbela Ay, con las palmas, venga, venga, venga Venga, mujeres Para que los chicos bailando Y vámonos bailando, mi gente, el tema original se llama Corazón, corazón alegre Y ese es el sabor de música Sonora Rico, rico Tengo para quererte Un corazón y alma muy alegre Tengo para adorarte Un corazón y alma muy alegre Y es tuya Tengo que complacerarte Me muero de ganas de quererte Tengo ganas de amarrarte Me muero de ganas de besarte Corazón Corazón, alegre tengo yo Que está lleno de amor Y tiene buenos sentimientos Corazón, alegre tengo yo Que está lleno de amor Y no conoce el sufrimiento Cómo goza, cómo goza, cómo goza Y en la pisa, mi gente bonita Bien, 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 bien Báilelo, báilelo, báilelo Báil Censura Sigue, sigue, sigue Vente a la mujer Vente a la mujer